Necesito a alguien A quien poder decir Que es demasiado temprano Para irse a dormir Y hace rato ya que voy a salir Y pasó el día y casi no lo vi Pero a la cama no me voy Ayer aún es hoy A la cama no me voy Ayer aún es hoy Mientras haya noche Ayer aún es hoy Quédame la otra vez Hey camarera No me cierres aún el bar Si veo un mata penas Dile que tú quieras tomar No tengas tanta prisa Que también para ti Es demasiado temprano Para irse a dormir Y hace rato ya que hoy es ayer Y pasó el día y casi no lo vi Pero a la cama no me voy Ayer aún es hoy A la cama no me voy Ayer aún es hoy Mientras haya noche Ayer aún es hoy Quédame la otra vez ¡Oh! 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 Y hace rato ya que hoy es ayer Y pasó el día y casi no lo vi Pero a la cama no me voy Ayer aún es hoy A la cama no me voy Ayer aún es hoy Mientras haya noche Ayer aún es hoy ¡Hey! Mientras haya noche Ayer aún es hoy Mientras haya noche Ayer aún es hoy Ayer aún es hoy Ayer aún es hoy A la cama no me voy A la cama no me voy Mientras haya noche Ayer aún es hoy Dile que la otra vez Ayer aún es hoy Ayer aún es hoy Ayer aún es hoy Ayer aún es hoy